El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Se dice que esta elección será la madre de todas, y quizás hay verdad, porque habrá que recordar que la alternancia llegó, pero su permanencia pende de un hilo. Y si bien es cierto la transformación avanza, también es cierto que en Tamaulipas no ha dado muestra. Ahora sí, que en este momento no hay nada para nadie, pese a lo que digan las encuestas, y una guerra sin trevo y sin cuartel no beneficia a nadie. Está usted informado.